Este 13 de noviembre, ¡vamos juntos! En educación, vamos a gestionar más becas para nuestros alumnos. Vamos a mejorar nuestra infraestructura educativa, así como también gestionar que nuestros alumnos tengan a dónde acudir y no tengan que desplazarse lejos para poder estudiar una carrera. Por más oportunidades para los jóvenes. Yo ya me decidí, atrévete. Vota verde, vota GELDIS. Gente que trabaja. Este 13 de noviembre, ¡vamos juntos! En salud, vamos a mejorar la infraestructura con que cuenta nuestro municipio. Vamos a gestionar una red de ambulancias para el traslado de nuestros pacientes que requieren irse a otra ciudad. Vamos a gestionar que tengamos suficiente abasto de medicamentos y médicos para que puedan atender a nuestros enfermos. Definitivamente, yo ya me decidí. Voy con la doctora GELDIS. Doctora GELDIS, Presidenta Municipal. Este 13 de noviembre, ¡vamos juntos! Definitivamente, yo ya me decidí. Voy con la doctora GELDIS. Porque la conozco y sé de su trabajo, yo voy con la doctora GELDIS. Como mujeres, queremos un cambio. Atrévete como yo. Vamos con la doctora GELDIS. Por más oportunidades para los jóvenes. Yo ya me decidí. Atrévete. Este 13 de noviembre, vota GELDIS. Atrévete. Tú la conoces. Sabes de su trabajo. Si Tacuaro es mi vida. Aquí nací. Aquí aprendí a querer a mi pueblo. Por su gente buena, trabajadora, honesta y llena de esperanza. Por eso quiero ser presidenta municipal. Trabajar para llevar a nuestro municipio al desarrollo y crecimiento que se merece. Tú me conoces. Sabes de mi trabajo. Este 13 de noviembre, vota GELDIS. Vota verde.